¡Vamos a la verga, pariente! ¡Ajue, pa' la verga! Me pongo un toque de cus y mi persona se altera No miro monos con tranchetes y entra en una loquera Este humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Ya sea coco original Puede cantar la lava Y que sea de coco o de fresa ¡A lo que vos pique! Bueno, las tenga cortito Le pegaré una pasada Con el rafago que tira hijo Los trozos y las paniquillas Ya cuando va aquí el avión ¡Y arriba los marihuanos! Verga se le bajó que Tenga tu madre guache No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura Con la corona ni pega más Y nomás monté una pista Y me vuelvo a levantar Solito pleno al ataque A como los voy a trozar Con aceite de coser Lo irá aceitando un rifle Le pegaba unos llamones Decía que iba a haber desquite Por gentes que balasearon Torturaron sin medirse La mota que me robaron Se la pagaron muy caro Porque me dejaron vivo Mejor me hubieran matado Pues no se la van a acabar Cuando los traigan Cajuelados ¡Hey! Les traigo un odio y rabia El odio El odio y la rabia son pocas parientes ¡Arriba las mujeres! Pero abajo de los hombres Me los comeré locuros Y no voy a masticarlos Masticar yo no acostumbro Si por muerto me dejaron Me las pagarán locuros ¿Y a quién le quiere este traje? ¡Hablen de frente a los tumbos! ¡Hey! ¡Hey loco! Súbele el monitor a la verga Me están pidiendo el 7-7 El 8 es sonohita